Se crió pensando que la vida se inventó para la gente Siempre tuvo un sueño y decidió que debería ser realidad Se puso la bota, la guitarra, un cacho pan y gritó fuerte Soy de Villa Trapo el Cautador y eso es lo que voy a ladrar Se fue de su pueblo derechito a la ciudad Iba como un rayo y no paró ni pa' mear Llegando a destino sonrió por la emoción Ya nadie me para en esta vida, en el futuro lo hago yo Que soy un cantador Se encuentra la gente que pensó que su locura era perfecta Ya no le engañaría la verdad de lo que nunca se probó Hicieron la banda y intentó ponerme fin a lo de siempre Hablamos de todo lo que pasa que vendrá y lo que pasó Primero fue un palo contra toda explotación Luego dieron otro contra toda humillación Ya no le importaba lo que piensen los demás Ni las consecuencias de la vida que le hizo para pelear Se empezó a ver que ahora era más Nadie del barco piso bajar y se sintió que iba hasta ayer Algo en el centro de la ciudad Nada de más Y algo pa' molestar Solo pretendía compartir lo que tenía en la cabeza Era una maldita conveniencia que de arriba se asomó Le cayó la boca como a todos los que quieren brindar fuerte Pero no pudieron porque el pueblo con su eco se quedó El país cantaba lo que el tipo le dejó Todas sus canciones y ninguna se olvidó Los que lo callaron se empezaron a asustar Más vale estar poco en esta vida que dudar sin protestar Llego para empezar Llego para empezar Llego para empezar Gracias por ver el video